En función de su trayectoria, de cómo gestionar su trayectoria, sacar ahí las conclusiones. Espera, esto no me está gustando. Tú tienes que decir, bien, todos sabemos que últimamente están ocurriendo sucesos paranormales en la historia de Rafa Martín. Esto no es serio. He recurrido a la psicóloga de confianza para entender qué está pasando. Dame un guión. Tiene maldita caso, ¿no? Ay, no lo puedo. Me lo paso contigo. Venga. Empezamos desde el principio, principio. Es una entrada dramática. ¿Cómo? Están sucediendo casos extraños en las redes sociales de Rafa Martín. Como su vídeo censurado donde se acaba el baile de su rabo. El baile de su rabo. Este un poco desinformado, últimamente Rafa Martín ha estado haciendo cosas muy extrañas. Por eso, chicos, hemos traído a nuestra rusa de confianza para analizar un poquito qué es lo que está pasando en la vida de Rafa Martín. Me queda guaya. Ya te has quedado a gusto. Bueno, hasta ahora los vídeos que hemos hecho eran básicamente al lenguaje no verbal. Cogiendo el vídeo de una persona, analizando un poco lo que hacía esa persona, cómo se comportaba, qué gestos tenía, etc. Para un poco inferir sobre su personalidad. Pero, evidentemente, no se puede analizar el lenguaje verbal de ese vídeo en concreto, ¿no? Así que hemos visto más adecuado y quizás un poquito más constructivo analizar un perfil psicológico completo. Y por tanto, lo que vamos a hacer es analizar la trayectoria de su canal desde sus inicios hasta un poco lo que está haciendo recientemente. Y a partir de ahí sacar ciertas conclusiones sobre qué puede estar pasando con Rafa Martín a nivel psicológico. Es lo que le anima a hacer ese tipo de vídeos. Eso es. Os recuerdo, chicos, que Claudia es psicóloga con la carrera terminada y yo soy un señor cualquiera de la calle. Así que yo estaré intentando entenderla. Bueno, al fin y al cabo, yo a Rafa Martín lo conocí, evidentemente, por el vídeo que hizo en aquel momento sobre cómo ganar un kilo de masa muscular limpia al día. Baja venas. Pero no sabía mucho más de él. Sí que es cierto que hace como una hora, una hora y media he estado enviando un poco sus vídeos para sacar algunas conclusiones. Pero no conozco mucho. Entonces, en ese sentido, sí que puedes aportar un poquito más sobre... Yo hago un poco el esquema de información y tú puedes aportar datos. Yo aportaré como conocimientos de su trayectoria como youtuber y ella a analizar psicológicamente. Eso es. Equipo. Choc. Épico. Épico. Bueno, chicos, ya estamos en el canal de Rafa Martín en los orígenes de... Se remonta hace nueve años. Nueve años. 2010. Se podría decir que es un pionero. Totalmente. Sobre todo... Bueno, un pionero incluso de YouTube. Porque YouTube surgió en el 2005 y en el 2010 fue la época donde empezaron a dar ahí el boom. Algunos youtubers. Los visionarios. Sí. Y esto se puede decir que es un pionero dentro de su nicho. Y es un canal que en sus comienzos le fue bastante bien. Era conocido por... Quiero decir, en sus comienzos había como mucha ignorancia dentro del fitness. Y este tío abusaba de los mitos. Pero colaba de puta madre. O sea, la gente no se le echaba el cuello. Era como que la gente era muy ignorante y se creían todo. Y si te das cuenta, si ves las portadas de sus vídeos, siempre explotaba su físico. Si te das cuenta, se ve mucho color carne. Prácticamente, nunca salía con camiseta. Entonces, la gente era muy ignorante. Un tío con un físico tan bueno como el que era el suyo, pues decía los mitos que decía y toda la gente se lo creía. También está el hecho de que es un personaje. Es un personaje. Entonces, al final, ese tipo de personajes, o la sociedad les castiga mucho o se les premia mucho. Es como si haces, entre comillas, el... No voy a decir el ridículo, pero si son personajes excéntricos, como que te arriesgas a que se te premie mucho y la gente te vea mucho o se te castigue mucho. Y en el caso de Rafa Martín se ve como, a pesar de ser algo excéntrico, algo que a primera vista alguien puede, en cierto modo, tener un rechazo, en aquel momento triunfaba. Era como... llamaba mucho la atención, digamos. Sí, no dejaba indiferente a nadie, quizás. Y es como explicaros esto. Como un día de subidón. Hoy me he levantado con unas ganas de hacer un montón de cosas, con la adrenalina por los cielos. Super alterado, pero alterado... Bueno, es de Kelly Rowland, y esa remezcla es... de David Jetta. Escuchad. Es difícil que una persona sea así, totalmente natural, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, cuando te expones en un medio, pues, siempre haces un poco el personaje, ¿no? Siempre le metes un poco el papel. ¿Tanto crees que él está forzando, sobreactuando? Tampoco eso, pero sí que puede ser, él es de esa forma, evidentemente lo está exagerando. Ya. El caso es que, evidentemente, es un comportamiento, una forma de ser, una actitud que se sale de la media, que es distinto. Sí. Pero si bajamos a los comentarios, bueno, pues, vemos aquí comentarios como, por ejemplo, eres único, tienes un gancho aplastante, eres un ídolo para mucha gente, tengo que decir que al principio pensaba que estabas loco, pero eres genial y original, gracias por los consejos, sigue dándole más subidones. Es decir, era una persona muy excéntrica, que mostraba un comportamiento que puede llegar a ser juzgado en cierto modo, pero a la gente le gustaba, le gustaba esta excentricidad. Sí, porque salía como de la norma, ¿no? Eso es. Entonces, al final estos halagos empezaron a actuar como un refuerzo. Es decir, yo estoy muestrando una actitud, un personaje, una forma de comportarme, a la gente le gusta, me siguen, entonces voy a hacerlo más. Es lo que se llama psicología un refuerzo. Algo que, un premio que hace que tú repitas esa conducta. Y a grande, en este caso, es el personaje, quizás. Exactamente. En sus comienzos, debía hacer como sus pinitos dentro del mundo del modelaje y de la televisión. Bueno, me fijas, debió participar en el programa de la portada de Men's Head de la revista. Aquí me llama la atención, por ejemplo, que al exponerse a otra persona, al no estar solamente frente a la cámara, ese personaje que le ha creado no sale tanto a la luz, sino que es un poquito más el mismo. Evidentemente, cuando estás en YouTube y en diferentes medios públicos, siempre sobreactúas un poco, nadie es en la realidad como... Pero se le muestra que aquí tiene ese personaje como mucho más controlado. Le cambia la mirada, le cambia la voz, le cambia el acento, o sea, realmente se ve mucha diferencia. Sí, lo que coloquialmente se dice un poco, espero que ningún gays ofenda, lo de que igual sobreactúa lo de hacer un poco... Sí, por supuesto, sí, 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 la pluma la exagera muchísimo en los vídeos... Sí, como sacarle igual partido, incluso... Pues una estrategia, quiero decir. Sí, claro. Esto en esa época era como una gran edición, ¿eh? Esta intro. Hombre. Como, wow, y ahora lo ves y dices... Es un documental de la dos. Bueno, aquí totalmente distinto a lo que me hubiese anteriormente, ¿no? Aquí todo mucho más exagerado. Claro. O sea, está buscando... Eso es, sí. Incluso se labrá menea un poco para que abulte más el paquete. Sí, eso es una estrategia de hombres, ¿sí? ¿En serio, de verdad? Ay, Dios mío. En este segundo vídeo lo que vamos a pretender es mantener aquello... Vamos a mantener nuestras abdominales en constante tensión. Por ejemplo, yo creo que se le ve que está incluso forzando un poco ese personaje, en cierto modo. Como buscando mucho ese acento, esa medio pluma, en cierto modo. La postura, hasta un poco habla como guión, como muy memorizado, un poco en tensión incluso, yo diría. ¿Vas a ver un poco de comentarios ahí? Es un tío bastante famoso y obviamente dentro del mundo gay, pues supongo que también. Y la sacó siempre partido a su físico por eso, por la morbosidad de salir sin ropa. Luego también tiene algún vídeo por ahí en plan de la lucha sin censura. O sea, él nunca ha tenido ningún tipo de escrúpulo en sacar el rendimiento a su físico. Incluso sacó una vez el pack. O sea, la venta un pack. Solo para fans. Es curioso que un vídeo de este tipo yo creo que hoy en día recibirá un montón de críticas negativas. Sin embargo, en aquel entonces la gente le decía cosas buenas, ¿no? La gran mayoría. Rafa, ¿no podrías poner el pack para pagar por transferencia banca? En este punto, pues supongo que le ocurre un poco como lo suele ocurrir a toda la gente que, pues, influencers y tal, que dices, buah, voy a sacar dinero de esto. Entonces como que en cierto punto empiezas a, entre comillas, corromperte, ¿no? A sacar provecho de todo esto. Sí, sí, no, no, que él no ha tenido ningún reparo desde el comienzo. De hecho, cuando le empezaron a esponsorizar las marcas, como por ejemplo HSN, que he visto antes un vídeo, si te fijas, este personaje es como que lo reduce un poquito más, sale un más serio, un poco más entero, un poco más normal. Como por ejemplo... Bueno, evidentemente la calidad del vídeo todo, eso mejorado... Micro, cámara... Sí, que por aquella época era muy buena calidad de hacer el visual. Sí, 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 sí. Pero si te fijas, es un comportamiento bastante más normal, digamos, ¿no? Sí. Como que se ha dado cuenta de que quizás su público es más amplio, que tiene que cortarse un poco, o a lo mejor incluso las marcas le han pedido que sea un poquito más normal cuando hiciera esos vídeos. Sí, pero te refieres al tema de la pluma, ¿no? En este caso. La pluma, simplemente no sea tan excéntrico, no saldría en calcantillos tumbado en el suelo, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero ya no tiene ese cuerpo, esa mirada así como de seducción todo el rato, es como todo más, un poco más normal. Sí, de provocador que tenía. Y bueno, si te fijas, por ejemplo, en esta época que ya estaba con patrocinadores y tal, sin embargo, cuando los vídeos son él solo en su libertad, en su espacio, en sus orígenes, el garaje, ese o lo que fuera, vuelve a sacar el personaje otra vez, ¿no? Es como que a él le gusta comportarse así, no le gusta ser normal, le gusta su personaje. Sí, sentir la libertad. Eso es. A él le gusta ser así. Entonces ya no es tanto cuestión de fingir o no fingir, sino que es cuestión de que, vale, es un personaje, es como una personalidad, un ego creado, pero realmente a él le gusta ese ego, realmente él es ese ego. Y bueno, como bien decías, como era una época en la que apenas había gente en este nicho fitness, pues aquí todo colaba, ¿no? Sí, sí, él vendía, vamos, todo tipo de suplementos, siempre le daba una notoriedad exagerada y era conocido precisamente en la tienda, básicamente. Al final es como un monopolio, ¿no? Cuando tú tienes todo, cuando tu empresa es la única que está proporcionando un servicio, es como que tienes la potestad de hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, en este momento, si no hay nadie más aportando información sobre el fitness, no había apenas divulgación, la gente era todos ignorantes, pues todo esto colaba. Entonces, él cada vez sentía más libre y más libre de hacer lo que quisiera, en cierto modo, que el público lo aceptaba. Claro. Hubo mucha polémica cuando pasó lo del vídeo este de ganar un kilo de masa al día. Muscular al día. Sí. Sobre si te estaba tomando el pelo, él luego más tarde dijo que era una broma, que la gente se lo había creído. Yo creo que no. No, yo tampoco creo que fue una broma. Yo creo que él intentó en su línea, lo que pasa que obviamente superó los límites y no se esperaba al recibimiento que recibió. Entonces, pues luego la típica excusa, es un experimento social, es una broma, bueno, pero no. Yo creo que ese vídeo era con mi intención de colar una más, lo que pasa que se pasó cuatro polos. Claro, al final esto es como lo de da la mano y te cogen el brazo, ¿no? Si tú ves que vas colando todo lo que quieres y todo encaja, todo lo reciben, pues al final es como que pierdes un poco la dosis de realidad, ¿no? De que realmente hasta no te das cuenta de que, a ver, que la gente, además, también el tiempo iba avanzando. La gente cada vez iba teniendo más información. Entonces, cuando eso ocurrió, la gente ya, pues había empezado ya un poco el tema de Power Explosive y todas esas cosas. Y la gente ya tenía más información sobre... Entonces, pues ya no era tan fácil colar esas cosas y se fue un poco de las manos. ¿Ves? Esto es un disparate también. ¿Cómo ganar 12 kilos en una semana según mi caso? Lo subió en el 2014. Bueno, 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 en realidad tiene mucho hate. Pero nadie habló de este caso. Pues, 12 kilos más imposible. Sí, bueno, la gente quizás no se lo tragó, pero nadie habló al respecto. En general, a Rafa le iba bien su canal y aquí llegó el fatídico día. Hace dos años que subió el famoso vídeo de cómo ganar un kilo de músculo al día. Y a partir de ahí empezó a ser muy intermitente. Sí que es verdad que subió este vídeo, luego aquí puso la excusa, luego aquí habló de una persona porque le cayó mucho hate, pero hubo una persona que le apoyó. Fue un vídeo de apoyo, el único. Tan de abogado del diablo. Pues le dedicó un vídeo a Rafa en plan, pues mi nuevo ídolo. ¿Quién es? Y encima pone, no sé quién es. Pues, joder, si has visto su canal, pues no sé, tampoco es tan difícil. Pero bueno, el amigo Rafa. Y sí que siguió subiendo vídeos. Luego, por ejemplo, este, este recibe mucho hate porque, claro, es reciente, o sea, fue poco después de subir este vídeo. La gente daba por hecho que iba a ser una disculpa por el disparate, pero luego se sacó un vídeo completamente rando, que no tenía nada que ver con ningún tipo de disculpa. ¿De qué era? Pues creo que era de motivación o... Como perdón por los momentos que no he disfrutado, no sé, algo de motivación. A ver. Era de bonito, ¿eh? Si todos los caminos llegan a Roma, ¿cómo se sale de Roma? A veces pensamos demasiado y sentimos muy poco. Mi abuelo siempre decía que si alguien quiere seriamente formar parte de tu vida, hará lo imposible por estar en ella. Aunque en cierto modo, verdamos entre pantallas el valor de las miradas. Olvidando que cuando... Como un vídeo de motivación, bastante profundo, pero mucho hate por el hecho de que la gente se metió pensando que iba a ser, pues eso, unas disculpas públicas de su disparate. Bueno, pues a partir de ese vídeo empezó a recibir mucho odio y empezó a ser intermitente con la subida de vídeos. Aunque te ponga pues hace dos años, en realidad creo que había bastante diferencia en meses entre vídeo y vídeo. Y bueno, en principio parece que seguía la misma trayectoria, subiendo un poquito de todo. La temática empezó a cambiar, se ve, ¿no? Empecé igual a meter más variedad, pero Rafa siempre ha metido bastante variedad. Ha metido mucho blog o muchas historias personales también desde los comienzos. Luego le pegó un boom con este vídeo, que consumo esteroides, tal, no sé qué, desde 16 años. A ver, yo creo que Rafa obviamente ha tomado esteroides. Y luego decía que era una broma. Era como una inocentada, creo que fue en la fecha además. Y creo que, vale, quizás entre este... Sí, creo que entre este y este fue el periodo de tiempo más largo que estuvo sin subir vídeo. Y entonces él llegó con esto. Hola chavales, casi un año sin subir un vídeo a YouTube. Ya no sé si estoy vivo o muerto, si estoy en España o en YouTube o Roland, o si soy otra persona diferente. Pero algo ha pasado, algo ha cambiado y ya nada, volverás a ser igual. Ya verás, no dejo indiferente a nadie. Hola, soy yo de nuevo. Te eché de menos. ¿Te acuerdas de mí, verdad? Te noto un poco nervioso. Tu cabeza es como un circo siniestro. ¿Estás listo para el espectáculo? ¿Dónde hacía esto? Y sí, he vuelto. Es muy bueno este vídeo. O sea, la producción está currada. ¿Hace cuánto que fue esto? Hace dos años puede ser. O un año. Un año sería porque si... No creo que fue hace dos. Sí, pero a veces las fechas de YouTube en los vídeos van a poder, no. Le sale de... Sí, luego básicamente... Pero... Básicamente el mensaje era como que iba a dar caña al fitness. Ah. Como un mensaje de... Tengo mucha rabia y ahora... Ahora vamos a jugar a mi juego y yo voy a ser ahora el castigador. Como que él... Como que había recibido mucho castigo y estaba un poco como de vuelta para vengarse con el fitness. ¡Oh no! Claro, aquí haciendo como un cameo al tema de las... De las maglaneras, claro. ¿Qué artista? Luego hizo como un juego, regla número uno para jugar... También era una forma de resucitar su canal, ¿no? Después de un año inactivo... Una gran llamada a atención. Claro, una gran llamada a atención. Yo creo que por eso los últimos vídeos que estaba haciendo eran como... Actos desesperados, ¿no? De... De llamar la atención. Eso, ya no sé ni por dónde tirar, ni qué hacer y por eso. Por lo de ese heterosexual. Sí, entró en una dinámica de a partir de una cagada, empezó a hacer como muchas cagadas. Sí, como disparos a deliria a ver con cuál acertaba, ¿no? Como el de los gordos, no sé qué, son horribles y me quiero suicidar y no sé qué. Sí. Que sos muy locas. Si te fijas, a partir... A pesar de volver por todo lo... Por la puerta grande, porque la verdad es que es un vídeo que le enganchó muchas visitas. Luego hizo este, que es otra llamada a atención, como tú dices. También le enganchó muchas visitas. Pero luego ya, mira. El de soy gordo... Parece que pasan como cinco meses. Si pasan cinco meses, pasa esto en YouTube. Que mira, que vuelves y te mete 24.000 visitas. Fíjate la diferencia. Y ya, pues lo mismo. Pues parece que subía un vídeo al mes. Y bueno, pues no le enganchaba muchas visitas. A pesar de que seguía haciendo como una especie de llamada a la atención. Porque aquí ya incluso empezaste a ser polémico. Y Rafa nunca había sido polémico, nunca había hablado de nadie. Y aquí empezó a hablar de gente fitness. Metiéndose incluso con cosas superficiales, como los abdominales más feos. Que es como, Rafa, ¿qué haces? Luego tiene una versión bestial. Eran problemas personales con Sergio Peinado. Le tiene mucho odio. ¿Por qué? Y le dedicó un vídeo. Sí, sí. Tiene un vídeo dedicado a Sergio Peinado. Por problemas personales entre ellos. Porque debían estar con la misma marca de suplementos. Exponsorizados los dos. Y no tenían buena relación. Este se sentía ninguneado. Es que creo que lo explica en el vídeo. Que el otro da una imagen de ser una persona como muy blanca, muy pura. Pero que en realidad que a él le hacía de menos. Le desprestigiaba siempre que estaban como en las reuniones de la marca. Y le hacía sentir muy mala, Rafa. Bueno, ha llegado el momento de hacer un poco la... Conclusión final. Sí. Conclusión final larga. Buenas noches. Evidentemente, cuando no conoces a alguien, tampoco puedes lanzar aquí realmente afirmaciones. Pero siempre se puede hacer un poco de inferir cosas. Y bueno, al fin y al cabo, cuando tú te expones al medio público, pues también te expones a que la gente... O sea, hay imágenes de ti que a lo mejor no son ciertas. Pero bueno, viendo un poco cómo ha ido ocurriendo todo. De cómo se mostraba. Cómo van evolucionando las cosas. Qué feedback tenía. Y cómo se ha ido comportando y quedó produciendo. Yo... A ver, es un poco fuerte decirlo, ¿vale? Sí. Pero podría ser que tuviera Rafa Martín un trastorno de personalidad narcisista. Sí. Un trastorno de personalidad narcisista e incluso un poco histriónico. Que es esto. Define un poco. Vale. Las personas con trastornos de personalidad narcisista son personas, pues evidentemente, muy narcisistas. Con un gran ego. Son personas que todo el rato muestran una seguridad de la autoestima un poco desmesurada. Se admiran a sí mismo constantemente. Quiere que la gente la admire. Busca todo el rato llamar la atención. Como vemos, pues últimamente no consigue que la gente le haga caso como lo hacían antes. La necesidad de ser el centro de atención. Sí, totalmente, sí. Y también son personas con, en cierto modo, un poco prepotentes de ver a los demás por debajo de ellos, ¿no? De los demás son inferiores. Como por ejemplo, los gordos son una mierda. O sentir que la gente le tiene envidia. Entonces, en el sentido también, pues igual lo de Sergio Peinado podía ir un poco por esa dirección, ¿no? De todo el mundo me tiene envidia. También he visto que tenía varios vídeos de que me han censurado o me censuran o me callan. Sí, en realidad, su defensa a veces cuando hizo el disparate de las Magdalenas era precisamente eso. Como que él no era responsable de sus errores. Como que siempre echaba balones fuera y era como que todo el mundo me odia. Era un poco victimista. Sí, es un poco esa la dinámica. La dinámica de yo soy superior, soy increíble. Yo me quiero muchísimo, el problema lo tenéis vosotros. Y no acepta los errores, ¿no? Exactamente. Y entonces, yo tengo la teoría de que probablemente, a ver, Rafa Martín es una persona diferente, ¿no? Hay personas que son un poco más de la media, hay gente que destaca por alguna cosa. Y generalmente la gente que suele destacar por algo, pues suele recibir en su infancia el rechazo social, ¿no? Incluso bullying. Los niños son muy crueles. Exactamente. Cuando los niños ven que alguien destaca por alguna cosa, pues suelen castigarle. Entonces, pues cuando te ocurren cosas así en la vida, puedes salir muy mal parado. Claro, y esa tiene un impacto en su personalidad. Eso es, sí. Personas tenemos mecanismos de defensa. Sí. Y cuando el ego tiene un daño, te hieren, llevas a cabo, desarrollas procesos para compensar ese vacío, ese dolor. Y es algo natural, es algo que todos hacemos cuando nos hacen daño. Sí, sí. ¿Qué pasa? El problema es cuando sobrecompensamos. Entonces, en este caso, esta sobrecompensación ha hecho que Rafa cree un gran ego, un gran personaje, algo muy excéntrico, ¿no? Como yo me refuerzo a mí mismo. Se ha idealizado a sí mismo. Sí, se ha creado como una fachada de fortaleza, de excentricidad, de no me importa... Claro, y ahora ha perdido la percepción, en realidad, de lo que es a lo que él cree que es. Claro, al final ese personaje que tú has creado para defenderte, te acaba absorbiendo. Y más aún cuando recibes constantemente refuerzos. Es decir, cuando hay gente que te halaga, que refuerza tu conducta, consigues dinero, consigues fama, consigues seguidores... Entonces, ese personaje cada vez crece y crece y crece más. Eso le pasa a muchas celebridades. Sí, 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 le pasa a mucha gente. Y a muchos youtubers, no le hace falta irte a la televisión. Eso es. Sí, sí, sí. Entonces, pues también, cuando he abierto antes el vídeo de los gordos, pues también se le ve que él ha bajado bastante físicamente. Entonces, se ve que realmente ese ego ahora mismo está muy dañado porque ya no recibe los halagos y la acogida que recibía antes. Hace medidas esperadas para conseguir la atención y recuperar eso y no lo obtiene. Entonces, probablemente, ahora mismo esta persona esté bastante mal emocionalmente. Entonces, seguramente, al ser una persona que haya sido excéntrica desde la niñez, que haya sido diferente, y los niños eso lo castigan normalmente, es posible que Rafa igual haya sufrido bullying o rechazo de alguna manera en la niñez. Yo me aventuro a decir que sí. Y esto, claro, seguramente habrá tenido un impacto negativo en la autoestima. Porque luego muchas personas que dicen que tienen el ego alto es un falso ego. Sí. Es como un ego de caparazón. Sí. En realidad ellos, consigo mismo, no tienen una buena percepción de sí mismos, pero a ojos o intentan acercar a los demás que sí, que siempre están felices, que se quieren mucho y que su vida es maravillosa. Sí, por ejemplo, la mayoría de las personas del fitness son gente que ha tenido en la infancia sobrepeso o que también han hecho bullying. Al final es un mecanismo que todos tenemos. Compensar carencias con algo. Entonces, pues es, generalmente cuando alguien destaca en algo no parte de la normalidad, sino que suele partir de un déficit o está buscando cubrir eso algo. Es muy típico conocer a gente del fitness que de pequeños están gorditos, les machacan en el colegio, etc. No es algo malo que lo hayan en cierto modo compensado con el fitness. El problema es cuando eso te absorbe y te hace olvidarte de quién eres, hacer una identidad errónea. Yo tengo una duda ahora, porque por lógica, tampoco todas las personas que hayan sido afectadas por el bullying en la niñez tendrán autoestima baja. Todas, todas no. No, no. A ver, ocurre que cuando tú cuentas algo de psicología, es una explicación, la gente suele decir, pero eso no siempre es así, pero claro, esto no es algo sistemático, no es algo material, no porque ocurra algo le pasa lo mismo a todo el mundo, ¿no? Solamente hay tendencias, hay probabilidades. Entonces, no toda la gente que tiene bullying termina trastornada, para nada. Hay gente que todo lo contrario, se llama resiliencia. Cuando te ocurre algo malo, sacarle partido y convertirte en algo mejor, ¿no? Entonces, pues, al final todo nos ocurre con las malas en la vida y no es tanto cuestión de llevarlo tú bien o llevarlo mal, sino también, pues, de que te den los recursos para afrontarlo y, bueno, al final cada persona es un mundo. Yo una vez leí, corrígeme si no es cierto, que todos nacemos siendo como una hoja en blanco y que nuestras experiencias es lo que se va pintando. Y en función de nuestras experiencias, pues, se dibuja nuestra hoja, que básicamente la hoja simboliza, pues, lo que somos nosotros. Luego, como que se desmintió esto, pero yo lo leí, pero luego me lo desmintieron. ¿Sabes? ¿Te suena la historia? Sí, a ver, en psicología siempre está el típico debate del entorno y un poco la personalidad, ¿no? De qué es lo que influye más. Entonces... Claro, es una mezcla de tus condiciones innatas más tu experiencia y entonces eso eres tú. Ha habido corrientes que han dicho, por ejemplo, corrientes psicoanalíticas te van a decir que la mayoría es todo por la personalidad, la psique del individuo. Corrientes conductistas te van a decir que no, que depende de donde pongas el individuo en un entorno cambia completamente. Cambia completamente. Luego hay corrientes que hacen un mix y yo estoy más a favor de esto. Cambia completamente. Bueno, pero yo también he conocido personas en entornos similares, con personalidades... Hombre, eso lo puedes ver en hermanos. Dos hermanos en principio tienen un entorno muy, muy similar. Exacto. Y los dos son distintos. Sí, eso es verdad. Pero el entorno influye muchísimo. Influye muchísimo, por supuesto. Yo vete a un campamento gitano, a una etnia gitanas, y saca un niño recién nacido de esa etnia y ponla en otra casa. O sea, el resultado va a ser completamente distinto, la personalidad. Interaccionismo. Bueno, chicos, pero hasta aquí el vídeo de hoy. Creo que ha sido más largo que nunca, ¿verdad? ¿Eh? Esta gai... Yo sé que te he dicho así. Si me paso, córtame. A ver, nadie va a cortar. Es imposible cortarla. Que espero que os haya gustado mucho. Sugerencias en los comentarios. Como siempre os digo, os voy a dejar las redes sociales aquí de mi amiga Claudia abajo. Eres una rusa de confianza. Y sugerencias para próximos vídeos que podamos hacer juntos. Adiós. Adiós.